Ni Pedrito Sola se libra de los regaños de Pati Chapoy Foto especial Durante una transmisión del programa Ventaneando, hubo una discusión entre Pati Chapoy y Pedrito Sola. Al parecer basta un mínimo error para ganarse un regaño de la titular de la emisión. De acuerdo con Publimetro, todo parece indicar que el problema fue porque Pedro estaba distraído y a Chapoy no le quedó de otra que llamarle la atención, sin importar que estuvieran en vivo. Todo comenzó cuando Pati daba una nota sobre la ex esposa de Cristian Castro, Carol Urban, pero Pedro y Mónica estaban distraídos con los guiones de la emisión que tenían en sus manos. Miren muy lamentable, pero que bueno que Carol se vaya reponiendo día con día, comenzó a decir Pati, pero al ver que sus compañeros hacían otra cosa dijo, ustedes por qué están hablando, Pedro estamos al aire, pon atención, a ver qué estaba diciendo, Pedro le contestó y ella se limitó a agarrarse el cabello e ignorarlo. Aquí el video. ¡Suscríbete al canal!